Rusia está desarrollando un aniquilador de satélites espaciales, la base es el MiG-31. En Rusia, se están desarrollando sistemas de combate antisatélite. Rusia sigue trabajando en la creación de sistemas de combate antisatélite. Como ejemplos de tales complejos, se nombraron los siguientes. El complejo antiespacial Contact basado en el caza interceptor MiG-31, el sistema láser de combate A-60 Sokol Echelon basado en el avión de transporte IL-76 y el sistema láser de combate Pérez Bet. El desarrollo de un nuevo complejo aéreo diseñado para derrotar naves espaciales de órbita baja se basa en la reserva científica y técnica existente y en las tecnologías recientemente desarrolladas. El trabajo en un sistema similar basado en el avión portador MiG-31D y el misil 79M6 Contact ha estado en marcha desde 1984. En 2009, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea anunció el trabajo en curso en la creación de un sistema de misiles antisatélite basado en el aire, que fue revivido para resolver las tareas de defensa antisatélite. El avión portador de armas láser A-60 basado en el avión de transporte IL-76 MD comenzó a crearse en la URSS, y el primer vuelo del laboratorio volador A-60 tuvo lugar en 1981. Según fuentes abiertas, se suponía que el avión llevaría a bordo un láser de combate de megavatios para derrotar a los satélites de bajo vuelo. En 2016, el viceministro de defensa ruso, Yuri Borisov, dijo que el desarrollo del complejo A-60 estaba progresando. En 2020, el Beriev TNTK emitió una patente para el avión portador desarrollado del sistema láser de combate, incluido un modelo informático de la aeronave basado en el transporte militar IL-76 MD-90A. Por lo tanto, Rusia continúa trabajando en la creación de sistemas de combate antisatélite, incluido el desarrollo del complejo antiespacial CONTACT basado en el MIG-31 y los sistemas láser de combate basados en aviones IL-76. Estos sistemas antisatélites se pueden utilizar para la defensa contra naves espaciales enemigas, así como para golpear objetivos en el suelo. El uso de sistemas láser de combate permite destruir satélites de bajo vuelo y vehículos aéreos no tripulados del enemigo. Rusia planea crear sistemas antisatélite basados en aviones MIG-31 e IL-76. Esto se supo por la edición de abril de la revista militar ItoUGT. El caza interceptor MIG-31 se utilizará para instalar el complejo de defensa antiespacial CONTACT, y el avión de transporte IL-76 se utilizará para acomodar el sistema láser de combate A-60 Sokol Echelon. Además, Rusia ya tiene un sistema láser de combate Pérezvet. Estos sistemas, según la publicación, pueden desactivar satélites sin crear nuevos desechos espaciales en órbita, quemando la electrónica de los objetos afectados. La publicación señala que los sistemas antiespaciales, especialmente los sistemas láser de combate, son un componente importante para contrarrestar las amenazas modernas, como el espionaje espacial y los conflictos armados en el espacio. Se pueden utilizar tanto para proteger sus objetos espaciales, como para atacar objetivos espaciales enemigos. Sin embargo, los expertos señalan que la creación de sistemas antiespaciales causa preocupación entre otros países y podría conducir a una nueva ola de la carrera de armamentos en el espacio ultraterrestre. También hay preguntas sobre la posibilidad de control y transparencia de las acciones en el campo espacial. Las autoridades asignarán frecuencias a la hija de Rostet para la comunicación troposférica en el marco del proyecto GROSA. Las autoridades asignarán frecuencias a la hija de Rostet para la comunicación troposférica en el marco del proyecto GROSA. La Comisión Estatal de Radiofrecuencias, SCRF, que se dedica a la distribución de recursos de radiofrecuencia en Rusia, discutirá en su próxima reunión la asignación de frecuencias para el desarrollo de las comunicaciones de radio troposféricas para la hija de la corporación estatal Rostec, NPP Radios Vias. La radiocomunicación troposférica es una tecnología de transmisión de datos basada en la reflexión de una señal de la troposfera, la capa inferior de la atmósfera. Radios Vias anunció el inicio de la producción de estaciones de comunicación troposféricas GROSA, 1,5 para proporcionar acceso a Internet de alta velocidad donde no es posible tender fibra óptica o incluso cable telefónico. El SCRF también considerará una solicitud para la recepción de frecuencias para investigación científica, experimental, experimental y trabajo de diseño en el campo de las estaciones de radiocomunicación troposféricas digitales, presentada por el Instituto de Investigación de Radio, FGV UNIR. Radiocomunicación solicitó la asignación de frecuencias en los rangos de 4,435 hasta 4,555 MHz, y 4,630 hasta 4,750 MHz, para la operación de GROSA, 1,5, que proporcionará comunicación a una distancia de hasta 210 kilómetros con una velocidad de transferencia de datos de hasta 45,5 MHz por segundo. Según el representante de Rostec, el proyecto permitirá organizar la comunicación en áreas de difícil acceso donde el uso de otros métodos de comunicación es técnicamente imposible o financieramente poco práctico. El Instituto de Investigación Radioeléctrica solicitó bandas de frecuencias de 4,500 a 4,575 MHz, y 4,695 a 4,770 MHz, para desarrollar estaciones de comunicación troposférica digital que puedan utilizarse para formar canales alternativos de comunicación por satélite en zonas de difícil acceso. El director general del Instituto, Oleg Ivanov, cree que la introducción masiva de estos sistemas eliminará la desigualdad digital de los territorios de Rusia. El proyecto de desarrollo de comunicaciones troposféricas GROSA, 1,5 podría ser revolucionario para las comunicaciones en áreas remotas y de difícil acceso de Rusia, donde el tendido de cables de fibra óptica o líneas telefónicas es imposible o financieramente poco práctico. Además, dicha comunicación se puede utilizar para organizar la comunicación de emergencia en situaciones extremas. El Instituto de Investigación Radioeléctrica también ha recibido permiso para utilizar frecuencias para la investigación científica en el campo de las estaciones de radiocomunicación troposféricas digitales. Su objetivo es desarrollar y estudiar las características técnicas de nuevos dispositivos que puedan utilizarse para formar canales de comunicación alternativos en zonas de difícil acceso, especialmente en Siberia y el Lejano Oriente. Pueden ayudar a eliminar la brecha digital entre los diferentes territorios de Rusia. Se espera que la reunión de la Comisión Estatal de Radiofrecuencias se celebre a fines de abril, y luego se tomará una decisión sobre la asignación de frecuencias para el desarrollo de la radiocomunicación troposférica. Si todo va bien, habrá nuevas oportunidades para el desarrollo de las comunicaciones en Rusia y la mejora de la comunicación en áreas remotas y de difícil acceso. India se prepara para probar el Complejo Ruso S-400. India planea realizar la primera prueba del S-400 ruso. Un portavoz del Ministerio de Defensa de la India dijo a la agencia de noticias ANI que en un futuro próximo el país planea probar el sistema de misiles antiaéreos S-400, que fue comprado a Rusia. Durante las pruebas, se planea disparar usando misiles de corto o mediano alcance contra un objetivo aéreo de rápido movimiento. El representante del Ministerio señaló que el sistema de misiles antiaéreos ruso tiene misiles capaces de derribar casas o misiles de crucero a un alcance máximo de 400 kilómetros. También agregó que las Fuerzas Armadas Indias ya han realizado un lanzamiento desde estos complejos durante las pruebas en Rusia, pero aún no han probado el sistema en la India. Rusia e India firmaron un contrato para el suministro de S-400 en octubre de 2018. India se convirtió en el tercer comprador extranjero de estos complejos después de China y Turquía. La compra incluye cinco kits de regimiento, que costarán a la India 5.430 millones de dólares. India ya ha adoptado las dos primeras baterías de sus sistemas de misiles. Al mismo tiempo, India declaró recientemente que Rusia tenía problemas con el suministro de los conjuntos restantes de S-400, como afirma la edición India de The Economic Times, debido a la falta de componentes que cayeron bajo las sanciones occidentales. Gracias por ver el video.